Un nuevo estudio de la encuestadora Perfiles de Opinión indicó las nuevas cifras correspondientes al mes de abril 2023, donde indica el porcentaje de cómo los ecuatorianos califican la gestión del presidente, vicepresidente y asamblea nacional. Guillermo Lazo cuenta con el 84,72% de desaprobación, mismo que se divide en el 51,89% que califica la gestión del primer mandatario como mala y el 32,83% de muy mala y solo el 12,71% de buena. Hay que recordar que el presidente es acusado del delito de peculado por un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petroler Ecuatoriano y Amazonas Tanker, por ello se está tramitando un juicio político contra la primera autoridad. Asimismo expusieron la calificación del vicepresidente, Alfredo Borrero, quien cuenta con el 74,32% de desaprobación de los ecuatorianos y tan solo el 0,21% de la población cree que el mandatario ha hecho una buena gestión. Finalmente, con el 92,32% de desaprobación de los ecuatorianos, calificaron la gestión que ha venido desempeñando la Asamblea Nacional, misma que está conformada por 137 asambleístas de diferentes bancadas, pues los dos años aproximadamente que llevan ocupando el cargo, entre el presidente y la Asamblea no ha existido una buena organización, por ello en varias ocasiones ha saltado la idea de una muerte cruzada y son varios los asambleístas quienes están liderando la destitución del presidente Guillermo Lazo.